Directora de Fiscalía del Departamento de Rizaralda, nos encontramos hoy aquí en Puerto Caldas en virtud del principio de itinerancia definido y postulado por el señor Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado. Hoy queremos hablar qué está pasando en Puerto Caldas, cuál es el fenómeno criminal que en el día de ayer, 11 de enero de esta anualidad 2023, llevó a que tuviéramos dos personas fallecidas y cuatro personas lesionadas. Un hecho, en las horas de la mañana, en este sector del barrio, María Auxiliadora, fue el hecho en la mañana, más o menos dos de la tarde, y en las horas de la noche, otro hecho sicarial afectó a esta hermosa comunidad de Puerto Caldas, en este mismo sector, aquí a la vueltecita, en la Y. Encontramos que en este corredor tenemos que definir que estamos parados en Puerto Caldas, en un sector, en un corredor criminal, que compartimos con el Valle del Cauca, con el norte del Valle del Cauca. Compartimos municipios de criminalidad como en el norte del Valle, Cartago, El Águila, El Cairo, Anserma Nuevo. Lo compartimos con nuestro departamento Rizaralda, municipios como La Virginia, Pereira, en este punto precisamente de Puerto Caldas, y municipios como La Celia y La Virginia. Tenemos que hablar que desde hace algunos años se lidera una cruenta guerra entre los definidos como grupo GDO, de organización criminal, definido y conocidos en esta región, y más concretamente su origen en Cartago, como Los Flacos. Personas que tenían el control total y absoluto en el tema de microtráfico para la distribución. Pero hace más o menos dos años se presenta una disidencia de esta organización criminal conocida como Los Flacos, y asumen el nombre de la Nueva Alianza. Son criados, son amigos y conocidos del sector de Cartago, pero hicieron una disidencia. Ahora están en una guerra total, donde no solo los miembros de cada bando, Cartago, y que vienen aquí a Puerto Caldas, y que realizan acciones sicariales, deja muertos tanto de la Nueva Alianza como de Los Flacos. En esta guerra cruel, donde es solo la comunidad de buena vida los que padece ese fenómeno criminal, encontramos que ayer en las horas de la mañana, al ocurrir la lesión de esa persona, quien fue trasladada en ese hecho de ayer en la mañana, fueron tres personas afectadas en la vida y en la integridad personal. Uno falleció en el hospital, y tenemos información que hacía parte de la organización Los Flacos. En las horas de la noche se presenta en este mismo barrio, donde solo vemos personas trabajadoras y de buena fe, otro atentado sicarial, más o menos a las nueve de la noche. La persona que fallece, tenemos información que presuntamente pertenece a la organización de esa disidencia de Los Flacos, que hoy se conoce con el nombre de la Nueva Alianza. Desafortunadamente, en los hechos de la mañana se presentan dos lesionados, en la noche se presentan dos lesionados también, con la tristeza de que uno de ellos es un menor de edad. Afortunadamente, encontramos que estas cuatro personas lesionadas en el día de ayer, en estas mismas calles donde hoy nos encontramos, se encuentran fuera de peligro. ¿Qué hemos advertido? Advertimos homicidios, no solo homicidios individuales, sino homicidios colectivos. Por ejemplo, Cartago, por esa disputa que está entre estas dos organizaciones, el año pasado fueron 108 homicidios. Encontramos un incremento de más del 50%. ¿Qué pasó en la celia el año pasado? De tres homicidios que fueron en el año 2021, pasamos a nueve homicidios, con el agravante que tuvimos un homicidio colectivo, tres personas. También que hay que informar que la persona dada de baja, anoche, que murió en el hospital, esa persona es conocida con el alias de Cumbamba o alias Cumbamba o alias Cumbambón. Esta persona tenía una orden de captura, donde la Fiscalía General de la Nación fue a solicitarla ante el juez de control de garantía por un homicidio que había ocurrido en el norte del valle. Señores, es una guerra compleja que nos viene dejando personas afectadas en la vida y en la integridad. Este fenómeno por este corredor criminal se nos está extendiendo en el departamento de Risaralda, a los municipios de La Virginia. En La Virginia tuvimos un aumento el año pasado de homicidios, pasamos de ocho homicidios del año 2021 a diez homicidios el año pasado 2022. Este año entonces ya contamos con que Puerto Caldas nos está haciendo un aporte de dos homicidios en este conteo del año que inicia. Es importante advertir que para el año 2021 Puerto Caldas presentó once homicidios con una reducción importante el año pasado, tan solo cuatro, pero apenas estamos el 12 de enero y ya llevamos dos. La fuerza pública nos ha manifestado que envía para este sector, para este corregimiento, un apoyo importantísimo con el cual trabajaremos y avanzaremos de manera eficiente, eficaz y oportuna en las investigaciones estructurales que tenemos para hacer la disrupción de los cabecillas de estas organizaciones, pero también de los bienes con los que viene beneficiando estas organizaciones conocidas como sus rentas criminales. ¿A qué se dedica esta organización conocida como Los Flacos y la nueva alianza que es su disidencia? Hay una guerra entre ellos, porque aquí en este punto y en los municipios que hemos mencionado, que compartimos ese corredor criminal, vienen por el control y disputa del microtráfico, por el control de las extorsiones como carros que distribuyen los alimentos, por ejemplo, y las oficinas de cobro, que no es un secreto, que en este punto, en este corregimiento, también se presenta de manera corriente y ante la vista de todos, toda la ciudadanía. El segundo caso, la víctima, ¿también tenía antecedentes? Encontramos la víctima de homicidio el día de ayer, me estoy refiriendo que es alias Cumbamba o Cumbambón, y él tenía una orden de captura por homicidio, el de la mañana no encontramos anotaciones en el sistema de información.